Antiproamparo de la 2.14 Se desnudaba mi canción de amor, llegaba el día indiscreto y torpe y la belleza nos hacía más pobres, más esclavos de la ronda del reloj. Así pasaron los momentos pocos, así pasaba la felicidad, huyendo siempre de mirada de otros, entrepelliendo un universo loco de caricias, dudas y complicidad. Toma de mí todo, bébetelo bien, hay que ayunar al fino del amanecer. Toma de mí todo y todavía más, hay que esperar un largo, no, de claridad. Toma de mí todo y cuánto puedo hacer, el sol no da de beber. A los tristes amores mal nacidos y condenados por su rebelión, daré un buen día mi canción de amigos, difundiré mi vino con su vino, sin perder el sueño por la excomunión. Y a quien me quiera incinerar los versos, argumentando un folio inmemorial, le haré la historia de este sol adverso, que va llorando por el universo, esperando el día en que podrá comprar. Toma de mí todo, bébetelo bien, hay que ayunar al fino del amanecer. Toma de mí todo y todavía más, hay que esperar un largo, no, de claridad. Toma de mí todo, cuánto pueda hacer, el sol no da de beber. Toma de mí todo y todavía más, hay que esperar un largo, no, todo y todavía más, hay que esperar un largo, no, de claridad. Toma de mí todo, cuánto pueda hacer, el sol no da de beber.